hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima observa a todos lados baja corriendo la colina dirigidos a un depósito de basura vuelve a observar a todos lados destapa el envase plástico vaciando el contenido en el depósito de basura enciende un fósforo arrojándolo a la basura que se envuelven llamas saca furiosa la cinta del casete arrojándolo al fuego se muestra el casete derritiéndose en la basura rachel observa el casete aquí no samara aquí no abuelo de pájaros se muestra a rachel frente al depósito de basura observando el fuego más tarde se encuentra la fachada de la casa de rachel el televisor enciende y apaga adan despierta observa los peces de colores en la pecera junto a su cama adan de unos ocho años piel blanca cabello castaño ojos azules se sienta en la cama observa a todos lados se levanta la luz de la luna que entra por la ventana ilumina la habitación de paredes page se dirige al comedor en penumbras al mismo tiempo que mira a todos lados rachel observa el televisor encendido rachel se dirige a la mesita del centro toma el control apuntando al televisor al mismo tiempo que presiona repetidas veces el botón de apagado se dirige lentamente al televisor se arrodilla al frente presionando el botón de apagado del televisor en el televisor aparece la imagen en blanco y negro del tenebroso bosque descubre que no puede despegar la mano que tiene apoyada en la alfombra observa aterrorizado que el agua que corre por la alfombra cubre su mano voltea observando el agua que corre hacia él al mismo tiempo que retrocede gateándose al televisor la criatura saca las manos de adentro del televisor alante al líneas de fuego rachel 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 hijo que tienes que sucede tranquilo que tienes una pesadilla es normal todos tenemos estás empapado Él se muestra demacrado. Él mira la pecera. Aidan sudoroso se retira de la habitación. Rachel, preocupada, coloca la mano sobre la sábana húmeda. De día, Aidan se encuentra en el patio del colegio observando preocupado el sistema de riego automático. Abuelo de pájaros se muestran algunos niños y mujeres jugando en el pasto al mismo tiempo que el agua cae sobre ellos. Aidan observa pensativo a los niños. Rey VI se aproxima. Querido, ¿no me oyes? No oyes que te hablo. Lo siento. ¿Estás lista? Sí. Rachel y Aidan se dirigen al auto estacionado frente al colegio. Más tarde, a vuelo de pájaros, se muestran algunas personas en un mirador sobre una montaña. Se observan algunas casas al pie de la montaña, un puente metálico sobre el lago. El auto de Rachel transita por una larga autopista que conduce a un bosque de árboles frondosos. Rachel conduciendo el auto junto a su hijo se aproxima a la concurrida feria al aire libre. Reduce la velocidad estacionándose al costado de algunos autos. Bajan, cierran la puerta. 髪 en el bosque. ¿Algunaandal, Wanot Krystal? Bajan, cierran la puerta.